Muy buenos días. El informe semanal de mercado es traído para ustedes por Fuente. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que ya contaba con la media sanción del Senado, lo que representa la primera prueba de gobernabilidad sorteada satisfactoriamente por el Ejecutivo. En paralelo, el Producto Bruto Interno del primer trimestre se contrajo 5,1% interanual versus el 5,3% esperado al tiempo que las expectativas de inflación de junio se revisaron ligeramente al alza hasta el 87% para los próximos 12 meses. Con este panorama, el índice de acciones S&P Merbal resultó positivo en la semana. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, luego del debate entre los precandidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden, el consenso de analistas asigna por el momento mayor probabilidad de victoria al primero, representante del ala republicana. En paralelo, la expectativa estará en los datos del mercado laboral de junio, esperándose un desempleo de 4%, que mantendría la solidez de los últimos meses. En tanto, el índice de precios de gasto en consumo personal de mayo resultó acorde a lo esperado con un 2,6% interanual, lo que reafirma la permanencia de la inflación por encima de la meta objetivo de la entidad del 2%. Esto hace prevalecer el escenario de tasas elevadas por más tiempo, con la tasa de referencia en torno al 5% a finales de año, lo que mantiene el atractivo de la renta fija a nivel global. De este modo, es esperable rendimientos elevados y más atractivos para los bonos de excelente calidad crediticia en general, siendo el tramo corto de la curva el más conveniente para perfiles conservadores. Toda la información semanal de mercado está aquí. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en el adjunto del mail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!